Estoy muy cerca, estoy desculpado. Eran los jugadores de Porsche. Viajo con mi hijo a Chai. ¿Cómo estás? Bien representado. Está vacío. Un momento. Pichi, ¿Te gusta de los americanos? ¿Quieres ir en el avión? Me gusta de los americanos. No hay nada que hacer. Un gran avión. Quiero ser un piloto. ¿Quién va a pagar por esas horas? ¿Quién es el piloto? No hay nada que hacer. ¡Oh, bien! ¿Lighted we're moving walkway? ¿To you? ¡Lighted! 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 ¿How are you going up? ¡Lighted! ¡Está subiendo! Esta es la zona de la espalda La dimensión de color santo ¿Estás confortable? ¿O quieres que se sienta la habitación? ¿Está bien? Ok Está confortable ¿No? No 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 ¿Puedo ir a la zona? ¡¿No? ¿Lo va a encontrar? ¿Qué les gusta mirar los aviones? me gusta estar cerca de la ventana me gusta ver todos los aeropuertos flying away no hoy no nadie ha tomado en el aeropuerto no hay nadie en el aeropuerto ¿y qué estás haciendo? mirando no hay nada afuera no hay nada afuera no hay nada afuera ¿Dónde está el distancio? Estoy llamando a Buenos Aires ¿Dónde está el distancio a Buenos Aires? ¿He's going to pay for that? ¿Eh? ¡Talk to Papa! ¡Waiting in vain! ¡No move! ¡Está esperando a dar una cuna! ¡No move! ¿He's going to pay for that? ¡No! ¡No move! ¡No move! ¿A que es un buen! ¡No move! ¡No move! ¡No move! ¡No move! Bienvenido, bienvenido a Borgia. ¡Algo en el plan, baby! ¡Algo en el plan! ¡Algo �prá Beltranjábamos! ¡Aponclad! ¡Ó... ¡Aponclad! ¡Algo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Hola Why are you at my house? Hey Alright, Miami Miami What are you at my house? What are you ordering? What are you ordering? A sandwich? Steak? What are you ordering? 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 I'm ordering? Oh saying I'm changing my life ¿Es buena empanada? Empanada, quiere empanada, ¿verdad? ¿No? Empanada no, no, está desganado Lo suyo apretar Empanada ¿Empanada? ¿No? No, 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 no ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, me la como yo No, yo voy a decir en empanadas En el Fogate Dog Me olvidaba el perro En el restaurante de empanadas Disculpe 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 Tanto No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Viste? ¿Viste a la noche? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué es lo que pasa? Se ve bien hecho Pero parece muy bien hecho esta Ahora si el aeroplaneo pierde la presión de oxígeno se caerá automáticamente Cuando estén sentados con la pasión de la pasión Grabar la masca más cerca y la deslizan Pero parece muy bien hecho esta Y así se deslizan la bandera Y se deslizan la cabeza Y se deslizan la estrapeza No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde Ah, ya me si se cae Los vestos están ubicados en la parte inferior de la caja Para mover el vest, pon la tabla o la capa de la mano para romper la cinta Para que los ubicen, ve tu parte de seguridad Remove el vest de la caja como este Pon el vest sobre tu cabeza Lo primero es lo primero Abrochemos los cinturones de seguridad Inserten el extremo de metal en la hebilla y ajusten tirando de la correa Para abrir, basta por levantar la parte superior de la hebilla Si están sentados en la cabina premium y sus asientos están equipados con un cinturón de hombro Ajusten el cinturón insertándolo en la hebilla A favor, disfruten de su vuelo Y gracias por elegir American Ah, están contando ¿Está carriendo? Si Que bárbaro Que clave Que clave Ay, mirá como se ve la ventana Unas blancas tienen Si Que rico, que bien es Chucha Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! No pusiste película vos Che, que azafata fea, ¿no? Pobre De Colombia, y con agua Che, pero es la primera vez que caras tu teléfono ahí ¡Gracias! Sí, ¿qué pariste? Ah, sí, todo. Qué clase. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? no, 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 no Gracias por ver el video 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 No